¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Aquí estamos haciendo los adelantos de títulos de la Gaceta del Mundial en una jornada que, créanme, fue espectacular desde el punto de vista de las emociones, de la alegría, de la felicidad, lógicamente a partir del triunfo de la Argentina, 1 a 0 con gol de Higuaín frente a Bélgica, que la depositó a la selección de Sabela en las semifinales de la Copa del Mundo. Un partido que se vivió a pleno, que vio a una nueva forma de equipo por parte de la Argentina, mucho más dinámico, más concentrado, más serio dentro del cotejo. Sin duda fue el mejor que jugó en esta Copa del Mundo. Y Argentina se va a citar en semifinales nada más y nada menos que con el equipo de Holanda, que logró un muy, pero muy sufrido triunfo por penales frente a Costa Rica en una definición apasionante, en la cual fue figura un arquero que ingresó en el último minuto del segundo suplementario. Ese partido entre argentinos y holandeses se va a jugar el próximo miércoles a las 17 en San Pablo. El martes el partido que va a abrir la serie de semifinales será el que Brasil enfrentará nada más y nada menos que a los alemanes. Brasil sin Neymar, luego de la lesión sufrida en una de sus vértebras por el rodillazo de un jugador colombiano, el equipo local va a sufrir esta pérdida y va a tener que echar mano el técnico Felipao a algún tipo de sustitutos o bien a una función de equipo para poder sacar adelante un cotejo realmente difícil como el que va a tener adelante. Todo es expectativa, todo es ansiedad por lo que puede pasar en las semifinales de la Copa del Mundo. 32 páginas van a tener ustedes en sus manos para tener toda la información relacionada a la Copa del Mundo y básicamente todo lo relacionado al partido de la Argentina. Hay análisis de todo tipo, sobre todo de nuestros corresponsales, enviados especiales a Brasil, toda la gente de redacción también opinando acerca de la actuación. Puntualmente nuestros análisis y tomando apuntes sobre esta situación tienen que ver con la actuación de los distintos jugadores. Por ejemplo, hay elogios para Biglia, el reemplazante de Gago, que cumplió una muy buena tarea. También hay comentarios acerca de Higuaín, el hombre que se reencontró con el gol y se llevó el rótulo de la gran figura del partido. Mascherano, un jefe que de alguna manera hizo historia en este partido frente a los belgas. Di María, nuestra gran duda y nuestra gran tristeza. ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Hay un desgarro? Eso se va a saber en las próximas horas con precisión. También un análisis del partido de Messi, hecho por Fernández Murs. Cuenta él de qué manera Messi logró constituirse en Agua del Desierto. Una definición que tuvo Sabela al término del Cotejo. Luego de estos análisis que tenemos nosotros eminentemente futbolísticos, también usted va a tener en el suplemento todo un comentario relacionado a las coberturas especiales que hicimos con el diario en diversos lugares de la provincia. Por ejemplo, estuvimos en las plazas, en Plaza Independencia puntualmente y también en la ciudad de Concepción, en donde el fanatismo del público argentino se mostró en un muy alto nivel. Y dentro de los artículos que no se refieren puntualmente a lo deportivo, usted va a encontrar en las páginas del suplemento un informe muy bien relatado acerca de la vida de los puesteros, esos ambulantes, esas personas que están en las calles tucumanas vendiendo todo el cotillón, las camisetas, todos los elementos que usted quiere acompañar para alentar a la selección. Una vida realmente de novela en las calles tucumanas. Bueno, y realmente un suplemento para disfrutar estas 32 páginas con todos los comentarios, todos los análisis, todas las notas de color. Realmente un domingo para que usted se siente cómodamente en su casa, comience a ojear este suplemento y disfrute junto con nosotros. Y disfrute también, lógicamente, el día después de la gran alegría que nos dieron los jugadores argentinos al alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo. Nosotros nos despedimos, le agradecemos la atención y seguramente mañana estaremos de nuevo con todas las novedades de esta Copa del Mundo de Brasil.